¡Hijas de su madre! ¿Qué tal tu hija? De maravilla. Después de hacer una entrevista para un trabajo, la cogieron inmediatamente. En dos semanas la han ascendido, de administrativa a jefa de sección. El jefe le ha dado un coche de la empresa, y ahora la va a alquilar un piso cerca del trabajo para que no tenga que madrugar. ¿Y la tuya? Pues la mía igual de puta, pero con menos suerte. Gracias.